Benedetto, que es la cara del macrismo y que la final de la Copa Libertadores no saltó una dividida, no tiró un pique lanzándose para pedir la pelota, no la pidió, caminó la cancha, está mal físicamente, le tenemos que aguantar a los periodistas deportivos que digan, no, tiene un problema personal, no, pasa que se está separando, ¿sabe los problemas que tenemos los laburantes día a día? Problemas de plata, problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas con los nietos, tenemos todos los problemas, y si nosotros no laburamos bien en nuestro laburo, nos meten una patada en el culo, nos dicen, hermano, yo vengo acá, voy a relatar, y vengo sin voz, y digo que estoy angustiado, y anoche me fui de Joga, a mí me meten una patada en el culo, la laga, es un bendecido por la vida, en un país donde nos estamos c***ando de hambre, el tipo gana sueldo irrisorio, y no cuida el trabajo, entonces, ¿hasta cuándo le van a estar sosteniendo la vela a Benedetto?